¿Qué es la gestión rectoral? Los programas, proyectos y actividades de investigación los hemos venido geolocalizando, utilizando un sistema de coordenadas de latitud y longitud que nos permite ubicar esa acción sustantiva en un territorio, por tanto en un mapa. El análisis cartográfico de los programas, proyectos y actividades de investigación deriva, es fácil concluir cuál es la distancia que hay entre un proyecto y otro, cuáles son las aglomeraciones de proyectos en un territorio determinado. Por ejemplo, cuál es la relación de la investigación con las condiciones físicas, geográficas, orográficas, climatológicas, políticas, sociales que se establecen en el territorio. Y entonces, esto nos conduce a dos grandes objetivos. Un objetivo que es de más corto y mediano plazo, que implica buscar la articulación de la acción universitaria en el territorio. Y otro que es de más largo plazo, que implica determinar cuál es el impacto de la investigación y en general de la acción sustantiva universitaria en el territorio. Para estos efectos, la Secretaría entonces se dedicó a geolocalizar los proyectos de investigación a partir de mediados del 2017 y concluimos en mediados del 2019, aproximadamente 390 proyectos de investigación geolocalizados de los 420 que la UNED tiene en esos momentos. Y entonces, logramos realizar dos experiencias piloto. Una en la zona norte-norte de Costa Rica y otra en la zona de Los Santos. Ambas zonas, como ustedes pueden comprender, están conformadas por distintos distritos y cantones. Entonces, convocamos a los investigadores, al personal de investigación, responsable de los programas, proyectos y actividades. Y también convocamos a los consejos territoriales y a las comunidades organizadas para que rendirles un informe de cuáles han sido los logros obtenidos en los procesos de investigación, cómo utilizar, cómo las comunidades pueden verse beneficiadas con esos logros. Y también, cómo se han invertido los recursos. Pues, pienso yo hoy día que estoy totalmente convencido de que esto es una buena práctica, que la universidad debe continuar y lograr que las investigaciones hagan rendición de cuentas en el territorio. Y también, pues, empezar o continuar estableciendo los indicadores que nos permitan establecer cuál es el impacto de la acción universitaria en un territorio determinado. Gracias. 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 Gracias.